¿Qué es el expediente de los expedientes? En el primer caso de él, sin que se tome en cuenta siquiera cuánto fue lo que él gastó o invirtió en las cosas de comida que por todos los años él realizó. Mire, mi cliente ha tenido contrataciones con el Estado desde el gobierno de la señora Mireia Mocoso, el señaló, y lo ha aprobado dentro del expediente. Así que él no es un proveedor del Estado del último quinquenio. Él desde la señora Mireia Mocoso está inscrito como un proveedor del Estado. En diferentes obras y suministros. Después de la ampliación de algunas pruebas que nos vamos a solicitar, pues someteremos a la señora fiscal una solicitud de una medida distinta a la detección preventiva. Sobre todo en virtud de que le están acusando a él de una malversación quizás, en grado de complicidad, por dos millones y tanto, cuando el Estado le debe 15 millones o más. Porque si nosotros presentamos análisis financiero, en la mañana, en la tarde de hoy, también. ¿Hay confianza en el proceso? Sí, yo normalmente cuando defiendo a alguien porque sé que es un efecto.